Preocupada se mostró la dirigente del mercado número 3 de la ciudad de Tarapoto, luego que una tubería de agua potable, el cual se encuentra averiada y genera filtración de líquido elemento, que viene generando un riesgo porque en cualquier momento se podría producir un hundimiento de tierra, que podría afectar a muchos de los comerciantes de este centro de abastos. La comerciante señaló que el problema nace a raíz que Mapa San Martín se desarrolló un proyecto de cambio de tuberías en todo el mercado, pero no se percataron que aún existen conexiones antiguas que en cualquier momento colapsan por antigüedad y que en varias oportunidades los puestos de venta se han visto completamente inundadas. Mary Quispe indicó además que el proyecto tiene como culminación el día de mañana, por lo que pide a las autoridades de la empresa prestadora de agua potable visitar la zona y solucionar el problema que los afecta desde hace varios días atrás. Estas tuberías ya son muy obsoletas, ya que están hace muchos años y ya las han puesto. Además, toda la población conoce que este mercado, que toda esta parte de acá, mucha de la gran parte es relleno. Entonces, ¿qué sucede? Que Mapa siempre hace caso omiso a los llamados que le hacemos, tanto la población así como también aquí los comerciantes, porque en realidad acabamos de verificar de que el servicio que Mapa brinde a este mercado es pésimo, pésimo, muy pésimo. Entonces, pero los recibos sí cobran y si es que no pagas, se cortan. Entonces, ¿de qué trabajo estamos hablando? ¿Y qué cosa hacen que no nos prestan siquiera, por lo menos si no es bueno, pero por lo menos un servicio regular? Entonces, esto de aquí sí es un peligro latente. Y exhortamos al gerente de Mapa y a las personas que están ahí, que se aboquen a realizar este trabajo, porque las personas que están trabajando de la municipalidad en este trabajo que están haciendo del mejoramiento de las tuberías del mercado número 3, ellos el día de mañana ya terminan y se van a ir. Y nosotros vamos a quedar aquí con este peligro, que en cualquier momento eso está filtrando. Y así como está filtrando, sigue saliendo el agua. Se les hizo llamar a Mapa y vinieron. Y como sabemos, como ellos, como dicen, tienen la sartén por el mango, han venido unos trabajadores con una llave, han abierto, han cerrado, y dicen que, bueno, que no es la llave adecuada. Que han dicho que van a volver y nunca hasta ahorita vuelven. Bueno, ayer por el partido todo el mundo ha desaparecido, pero hoy día las personas que están trabajando aquí ya culminan su obra el día de mañana. Eso significa que vamos a quedar con esto así destapado, con el agua que se filtra y que se está regando a varios pabellones. Y esto en cualquier momento puede colapsar y se va a hundir. Señor Merelo, como usted está refiriendo que el producto de esta ruptura, de esta tubería, se está regando, incluso puede sufrir un hundimiento los comerciantes y se puede una tragedia. Por supuesto que sí. Entonces, yo no sé si a Mapa le importa la población o no le importa, pero yo creo que deberían de tomar cartas en el asunto. Y más que nada, yo pienso que aquí también debería de venir también la Defensoría del Pueblo, porque realmente nunca el Mapa nos brinda un buen servicio. Por eso yo pido que aunque sea, si no es bueno, pues aunque sea regular, ¿no? Señor Mere, ¿y cuánto tiempo está esta ruptura de esta tubería y ha abierto parte del cemento? Lo han abierto porque no sabían de dónde es que su traba era. Y como están haciendo los trabajos, ya esa tubería ha venido rajada y a cuánto tiempo estará, sí. Por eso es que Mapa hasta ahora no puede solucionar el tema de este pabellón G, como hemos visto, esa gotera, ese poquito de agua con lo que trabaja, posiblemente pueda deberse a esta filtración que hay aquí, ¿no? Que puede llegar con fuerza y a ellos les llega a su lavatorio con un poquito, ¿no? Y no pueden brindar un buen servicio también a las personas. Para que, señor Mere, para que la señora, las personas o Mapa San Martín tengan conocimiento, este hueco, esta filtración, ¿en qué pabellón se encuentra así? Está entre el pabellón J y el pabellón G. Ajá. Porque este es el pabellón J y el pabellón G es este pabellón de la cocina, que también ellos son los perjudicados aquí. J y el pabellón J y el pabellón J.